Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Cartago al Día, correspondiente a hoy, 29 de julio de 2014. No olviden seguirnos en la web, nos encuentran en Facebook y en YouTube como Cartago al Día. Aquí están los titulares de nuestra edición. Una doble tragedia vive una familia de Cartago tras la muerte de Esther Julia Cardona Pineda luego de conocer la muerte de su hijo, Luis Alejandro Cardona. La Casa de Justicia de Cartago reitoró el llamado a la comunidad para que se capaciten los talleres de formación con énfasis en iniciativas productivas que está dictando la entidad. Por no cumplir con los requisitos, adultos mayores fueron retirados de la lista de espera de auxilio. Hoy se adelanta en la Biblioteca Pública Municipal Marco Fidel Suárez, el Festival de los Libros y la Palabra. Una doble tragedia está viviendo una familia de Cartago. Tras la muerte de su hijo en un absurdo accidente el domingo en la madrugada cuando colisionó en su moto contra un caballo, la madre sufrió un infarto fulminante el día de ayer. Esther Julia Cardona Pineda sufrió un infarto que le costó la vida luego de recibir la noticia de la muerte de su hijo, Luis Alejandro Cardona Pineda, quien en un absurdo accidente de tránsito chocó en su moto con un caballo cuando se dirigía a su trabajo en Pereira, hecho que tuvo lugar el pasado domingo a las 5 y 30 de la mañana. Ayer, la mujer de 56 años tuvo que ser trasladada a un centro asistencial donde llegó sin signos vitales. Las honras fúnebres de ambos se cumplen hoy en Cartago y Pereira. Varios adultos mayores que no cumplían con los requisitos fueron retirados de la lista de espera para auxilios del Estado. La Administración Municipal de Cartago publicó los nombres de 20 personas que fueron retiradas de la lista de espera para ser beneficiarios activos del auxilio del adulto mayor, debido a que no cumplen con los requisitos requeridos. De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Salud, los nombres que se relacionan tienen cinco días hábiles de plazo para que se presenten en dicha dependencia, calle 11 con carrera primera norte esquina, e informarse acerca de lo sucedido y qué posibilidad tienen para continuar en la lista de espera. La población interesada en el tema será atendida en el horario de 8 de la mañana a 11 y 30 de lunes a viernes. Estos son otros hechos que hacen actualidad en Cartago y la región a esta hora. Hoy se adelantará en la Biblioteca Municipal Marco Fidel Suárez de Cartago el Festival de los Libros y la Palabra. En la mañana estuvieron grupos del CDI de la Comuna 7, con los que se desarrolló un taller de lectura en voz alta y recreación lúdica, a cargo de Rubi Rendón. En la tarde, más grupos con la Caverna del Suspenso, donde primará la lectura de mitos, cuentos de miedo y de monstruos. A partir de las 3 de la tarde, lectura sentida en voz alta y exposición de poesía. Estarán como invitados las Crisálidas, Arnoldo Ramírez, Fernando López, Orlando Restrepo Jaramillo, Jorge Alonso Restrepo y la inspiración de un poeta en la voz de un concejal de Pereira. Yolanda Montaño Salinas, coordinadora de la Casa de Justicia, reiteró el llamado a la comunidad para que acepte la invitación que hace su dependencia municipal, para que se capaciten con el ánimo de poder establecer empresa comercial. Se trata de los talleres de formación en derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, con énfasis en iniciativas productivas a través de los cuales la población se certifica en diferentes modalidades. La funcionaria indicó que quienes desean participar durante el segundo semestre de este 2014 en dichos talleres se podrán inscribir en las instalaciones de la Casa de Justicia, ubicadas en el barrio San Carlos, Carrera Primera con calle 37. Los interesados deben presentarse con los documentos de identidad e indicar la modalidad de los talleres en que quieren participar, expresó la funcionaria. De esta forma llegamos al final de esta emisión de Cartago al Día. No olviden seguirnos en la web, nos encuentran en YouTube y en Facebook como Cartago al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!